Patricia Bullrich, además. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estás unos días por Tucumán? Sí, llegué anoche. Siempre volviendo. Anoche por 48 horas, bueno, como vos sabés, tengo un rol también como interventor del PRO en la provincia y, bueno, a partir de la decisión de Patricia y de Mauricio de involucrarnos de lleno en apoyo de La Libertad Avanza y de Javier Milei con la fiscalización, bueno, recorriendo un poco no solo Tucumán, sino algunas provincias. Así que, nada, en estas últimas horas ya hoy se termina la campaña, una campaña demasiado larga. Si uno está cansado, no me quiero imaginar el hartazgo de la gente, pero, bueno, el domingo se define, yo creo que algo muy importante que uno lo sintetizaría es continuidad o cambio. Y, obviamente, desde el PRO y desde Juntos por el Cambio, más allá de algunas manifestaciones individuales, yo creo que la amplísima mayoría de nuestros votantes, de esas 6.400.000 personas que acompañaron a Patricia Bullrich, van a acompañar a la opción de cambio que tenemos el próximo domingo representada en Javier Milei y Victoria Villarreal. Contanos un poquito, ¿cómo es todo este acercamiento que hubo entre Milei y Bullrich después de las PASO? Porque ambos se manifestaron que es solo a los fines de fiscalizar y del apoyo y demás, que no hay ningún acuerdo por cargos, pero por ahí resulta quizás medio confuso para quienes votaron principalmente a Patricia Bullrich. ¿Cómo es esto? La verdad que fue una iniciativa de la cual uno como dirigente, a mí me tocó acompañar a Patricia en todo este proceso hace casi dos años, de manera voluntaria, primero para esa PASO que ella gana contundentemente, y la verdad que con mucho orgullo ver que alguien, que dejando de lado sus intereses personales, si querés, su amargura de no haber pasado al balotage, donde uno creía que era la persona indicada para conducir los destinos del país, y pensando en lo que nosotros entendemos que es lo mejor, que es terminar con estos 20 años de kirchnerismo a los cuales Massa hoy representa cabalmente, bueno, tomó esta decisión, la charló con Mauricio y bueno, a partir de esa decisión, hoy yo te diría que la gran mayoría de los dirigentes del PRO de todo el país, pero también del radicalismo y de las fuerzas que acompañaron a Juntos por el Cambio, como el caso de Creo en Tucumán, estamos involucrados sin ningún condicionamiento, simplemente como apoyo para fortalecer primero que nada la fiscalización, que es la preocupación número uno. Yo estoy convencido que hay un, como lo manifestaron las urnas, que hay un sector amplio y mayoritario de la sociedad que está caliente con el gobierno. Creo que mi ley es una expresión de ese hartazgo de la pobreza que tenemos, de los grados de inseguridad que tenemos, de la corrupción que tenemos. Bueno, creo que la juventud tomó esa bandera y hoy nos toca a nosotros, más allá de que nos hubiese gustado que sea Patricia, ser en eso respetuosos de la voluntad y en este caso de acompañar a esa gran masa de jóvenes que levantó yo creo una bandera de cambio y que seguramente el próximo domingo tenga la oportunidad de verse plasmado en la medida que nosotros sepamos organizarnos como lo estamos haciendo en cada rincón del país para simplemente que se respete la voluntad popular y no aparezcan los vivos de siempre tratando de vulnerarla. Eso, esa ligazón que tienen ahora con mi ley, de alguna manera también los compromete, ponele que gane mi ley, gane mi ley y es presidente, ponele que tenga algunos yerros importantes durante su gobierno, ojalá que no, ni él ni nadie porque nos va mal a todos, no importa quién sea el presidente, inmediatamente van a ligar o van a tratar de coparticipar con el PRO esos yerros, digamos. ¿Lo pensaron eso? Sí, lo que pasa acá no hay lugar para la especulación, es como cuando uno ve esta campaña del miedo que busca instalar el gobierno nacional y también desde Tucumán de la manera asquerosa que hacen uso y abuso de los fondos públicos en todas las reparticiones públicas, en los colectivos mismos acá en Tucumán con carteles sembrando el miedo que si mi ley gana vas a perder tu derecho, como si la gente fuera tonta, ¿de qué derecho van a perder si ya perdieron todo? ¿Qué más puede perder la gente? No tiene una salud pública donde va a los hospitales y no hay insumos, donde la atención es lamentable, donde la educación cada vez es la deserción es mayor, donde los niveles de inseguridad han crecido, ni hablar el narcotráfico, y no estamos hablando de Rosario, Tucumán, es realmente preocupante y me preocupa que la dirigencia provincial no tenga la conciencia de lo que está pasando con el narcotráfico y con muchos chicos de los barrios marginales, vuelvo a insistir, no del gran Rosario, ni del gran Buenos Aires, también del gran Tucumán. Entonces, a la gente le podrán decir, si mi ley gana te va a pasar tal cosa, ¿qué más le puede pasar? Nuestros hijos, nuestros amigos se van del país, la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, ya no podés ni salir tranquilo ni los que tenemos hijos, como te pasa a vos o a mí con nuestras hijas, cuando salen, digamos que uno se queda con el corazón en la boca, digamos, por lo que se vive en estos momentos de inseguridad. Entonces, yo no creo que esa campaña del miedo puede confundir a algunos poquitos, pero yo creo que la sociedad, en alguna manera, ya lo hizo sentir. Vuelvo a decir que solamente el 36% de la sociedad acompañó a Sergio Massa en la elección general y estoy convencido, como lo decía Patricia y Mauricio, que los escuchaba ayer, yo calculo que 8 de cada 10 votantes de Juntos por el Cambio van a votar en contra del kirchnerismo, en contra de lo que Sergio Massa representa, en contra del yate de Insaurralde, en contra de la corrupción, digamos, en contra de los chocolates de la vida, que no solamente están en la legislatura bonaerense, están también acá en la legislatura de Tucumán. Entonces, yo creo que eso se va a ver reflejado en este voto castigo en las urnas y, bueno, después tendremos, como decís vos, asumir la responsabilidad, acompañar y corregir y frenar lo que haya que frenar desde la mayoría que va a tener en el Senado y en la Cámara de Diputados juntos por el Cambio, pero convencidos de que hace falta terminar. O sea, estamos seguros de qué es lo que no queremos. Mi ley será una incógnita, digamos, pero no tiene ni la fortaleza legislativa ni la capacidad de querer tener la suma del poder público como lo hace ya Massa hoy siendo Ministro de Economía, porque, digo, graciosamente viene a prometernos una cantidad de soluciones y respuestas la misma persona que está manejando la economía y yo diría el gobierno desde hace casi un año. Entonces, bueno, ya quedan pocas horas y estamos seguros que va a haber un mensaje muy contundente al fracaso de la política de todas estas últimas décadas en las cuales, juntos por el Cambio, también tiene que hacer su autocrítica y seguramente después del domingo vendrá el momento de corregir lo que haya que corregir. Saquemos la palabra miedo para no obligarla con todo esto que se viene hablando de la campaña del miedo y demás. Pero no te preocupan por ahí algunas iniciativas que es vos a mi ley, que de hecho la misma Patricia Bullrich lo dijo y manifestó preocupación por varias de las iniciativas, que por ahí, si querés, es de lo que se agarran para incrementar lo que vos decís, ponele, de la campaña del miedo. Pero hay cosas reales que dijo mi ley que por ahí suenan muy locos. Y en ese aspecto, dos temas. En algunas, yo creo que hay temas que han sido sacados de contexto y en otras en las cuales claramente no compartimos ni estamos un 100% en las cosas que plantea mi ley si no hubiésemos sido en una misma fórmula y no enfrentados. Pero bueno, la ventaja es que nosotros tenemos hoy el peso en el Congreso de la Nación para que ninguna de algunas de las cuestiones que uno considera como extremistas puedan convertirse en realidad. Y es un tema que ya fue planteado tanto por Patricia como por Mauricio. Él lo entendió y creo que claramente si uno lo ve y lo escucha en cada una de estas posturas o ha moderado o ha reflexionado respecto a la posición que podía tener inicialmente y si no se le pondrá un freno a través del Congreso. Y en esto es lo que yo decía, la gran diferencia es que mi ley para gobernar va a necesitar del apoyo de Juntos por el Cambio. Sergio Massa tiene la mayoría necesaria para seguir haciendo, usando y de alguna manera convirtiendo, como lo ha convertido a la Cámara de Diputados y Senadores, en una escribanía que ratificaron cualquiera de las aberraciones que tuvo como iniciativa el Poder Ejecutivo Nacional. Mauricio Macri es, como por ahí trasciende en algunos medios nacionales, la persona que está ahí ahora detrás de mi ley, digamos, hablándole o asesorándole o tratando de marcarle algunos caminos. No, sí es una persona que tiene, a ver, al cual mi ley escucha a partir de la experiencia de alguien que tuvo cuatro años en la gestión, con el que tiene buen diálogo, no de ahora, sino de antes. Hay muchas relaciones, muchos de los dirigentes, de los diputados, senadores y de las personas que rodean a Javier mi ley, en muchos de los casos han sido dirigentes de Juntos por el Cambio. Yo personalmente tengo una gran relación con Victoria Villarruel desde hace muchos años, desde antes que ella se incorpore a la política, digamos, hay muchas más coincidencias que diferencias. Después en las cosas en las que tenemos claramente nuestro punto de vista distinto, bueno, para eso está el Congreso y para eso vivimos en una república que me parece sano, que exista ese equilibrio de poderes que lamentablemente en nuestro país carece. Viste que también, hablando de Villarruel, se buscó instalar, se instaló ahí un ratito en algunas redes sociales, que había como una iniciativa para que sea ella quien lidere, como que se retire mi ley de la carrera presidencial, algo obviamente sin ton ni son, y que quede Villarruel a la cabeza. ¿A qué atribuís eso? No, no, yo creo que permanentemente van buscando instalar discordia donde no la hay, pasó en algún momento entre Juntos por el Cambio y la Libertad de Avanza, que sembraban la duda de que si había peleas y recelos. La verdad que hay una vocación de ayudar. Creo que Victoria le da un plus a la candidatura de Javier Mirey, creo que se lo vio reflejado muy claramente en el debate que tuvieron los vicepresidentes. Es una persona a quien yo asimilo en muchos aspectos a Patricia, en su coraje, en sus convicciones, en su honestidad. La conozco y la conozco, como te digo, personalmente, así que hablo con bastante conocimiento del tema y creo que le da un aporte, porque también es una persona, más allá de sus convicciones, es una persona de diálogo, digamos, porque acá una vez que tengamos un nuevo gobierno, hay muchos temas que van a requerir de mucho diálogo en el sistema político y no de la imposición de unos sobre otros. Y vuelvo a insistir, creo que es una de las cosas que pueden ser positivas de este cambio de rumbo si, como todo indica, el próximo domingo, después de tantos años, se cae esta superestructura que la verdad que me impresiona la forma, el nivel de campaña sucia, el nivel de abuso de las instituciones públicas, de los fondos públicos para la campaña, para estas campañas sucias. Pero bueno, la verdad que sobre todo a los que vivimos, yo ya no vivo, pero que conozco lo que es la política de Tucumán, no nos sorprende absolutamente nada. Recién lo escuchaba en alguna de las notas al actual gobernador. Ojalá este mensaje llegue también a la política de Tucumán. Lo escuchaba recién con el tema de los recortes, de los gastos. Una provincia que gasta más el poder legislativo que la municipalidad de San Miguel de Tucumán, que tiene el 40% de los habitantes, vive en la estratosfera y no entiende para qué está el Estado, cuál es la necesidad y la demanda que la gente tiene. Y por eso es el enojo y la bronca que uno la vio expresada, tal vez de manera más contundente, y esto creo que es lo sano en muchos jóvenes, en muchos de los chicos de la edad de nuestros hijos, que son los que levantaron esta bandera de hartazgo, de cambio, y que posiblemente un outsider como es Javier Milei del sistema político termine imponiéndose en las elecciones del próximo domingo. Volviendo a lo que viniste a hacer a Tucumán y coordinar este apoyo que van a tener, como decís, de parte del radicalismo, de Creo, y también de Fuerza Republicana, ¿también te reuniste con Ricardo Buzzi, con gente de Fuerza Republicana? No, no, hablé por teléfono. En la provincia Fuerza Republicana tiene, que fue quien tuvo y tiene la responsabilidad primaria como representantes de la Libertad Avanza, y ya han fiscalizado anteriormente, simplemente el PRO designó una persona responsable, que fue Daniela Pud, que es quien ha coordinado todo el apoyo de fiscalización por parte del PRO, Creo ha hecho lo suyo, Mariano Campero y sectores del radicalismo, por otra parte, están haciendo lo suyo, y bueno, todo esto amalgamado creo que le vamos a dar, en Tucumán, como está pasando en otras partes del país, la fortalece la tranquilidad a la gente de que lo que ellos coloquen en la urna sea respetado. Partiendo, y en esto quiero ser claro, acá hay una responsabilidad primaria de quienes representan a la Libertad Avanza, y nuestra tarea en todo el país fue de apoyo absolutamente desinteresado, y seguramente en el caso de que sean gobierno, bueno, tratar de discutir y hacer que esa gestión y que ese gobierno sea lo mejor para la gente. En la última, desde el oficialismo dicen que la Libertad Avanza o que la oposición está tratando de instalar, así como de la oposición dice en la campaña del miedo del oficialismo, del oficialismo dice el fraude electoral, dice saben que van a perder y quieren instalar y agitar a la población para decir fue fraude y que el domingo a la noche no sea una noche tranquila. Mirá, Andalessio, yo después de tantos años, yo siempre digo, nosotros cada elección capacitamos a nuestros fiscales y a los voluntarios que se acercan desinteresadamente para cuidar y respetar la voluntad popular. Muchos de ellos preparan a sus fiscales para hacer trampa. Históricamente, en Tucumán, lo vivimos enorme cantidad de veces. En la última elección nosotros veíamos cómo en muchas de las mesas no estaban las boletas de la Libertad Avanza, no tenían fiscales de mesa. En el escrutinio provisorio y definitivo aparecen cantidad de mesas con cero voto donde antes había ganado poco tiempo atrás Javier Milei. Entonces, bueno, es tratar de ayudar. Nuestra tarea simplemente es que se respete la voluntad. O sea, a mí no me gusta hablar esto de... Alguien puede hacer fraude en la medida que uno no tenga la capacidad de controlar. Como estamos trabajando para controlar, bueno, más allá de... Podrán hacer mucha campaña del miedo, podrán gastar muchos recursos, pero lo importante es que la gente vaya, vote, vote a conciencia, sobre todo que vaya a votar. O sea, no ir a votar significa, en definitiva, terminar siendo funcional a quienes manejan la estructura del Estado y van a mover nuevamente, como nos tienen acostumbrados, enorme cantidad de remises, de autos, etcétera, para llevar gente, para pagar el voto contra el troquel y todas las cosas a las que estamos acostumbrados. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Hablamos con Pablo Walter. Gaby, vamos con vos. Gracias. Gracias. Gracias.